La historia, la cultura y el arte se entremezclan en el Cementerio de León. Por eso el Ayuntamiento y Serfunle han puesto en marcha una iniciativa pionera en la ciudad, pero que ya está presente en cientos de camposantos. Son las rutas culturales que permitirán conocer los entresijos y lugares más destacados de este espacio. Serán rutas que se realizarán del 18 al 21 de octubre a partir de las 7 de la tarde, por lo que habrá un ambiente nocturno muy acorde con esta propuesta. Según ha explicado el Teniente de Alcalde y Presidente de Serfunle, Fernando Salguero, se trata de dar la posibilidad de conocer el cementerio de forma gratuita y con contenidos teatralizados. Pues es un lugar al que todos vamos de una manera o de otra, pero que esté presente en una faceta diferente, en una faceta de un conocimiento de otras realidades que el cementerio contempla y que en muchísimas ocasiones, por las circunstancias en las que asistimos a estas instalaciones, pues quizá no nos deje nuestro raciocinio, nuestra conciencia, nuestro pensamiento observar. La responsable del cementerio, Silvia Fernández, ha especificado que es una iniciativa que surge a partir de la Asociación Nacional de Entidades y Empresas Municipales de Servicios Funerarios y de Cementerios. Cementerios Vivos es una asociación nacional que no es otra cosa que, bueno, aparte de trabajar conjuntamente y coordinarse los cementerios a nivel nacional que están ya inscritos, se dedica a la difusión del patrimonio histórico, artístico y cultural de los cementerios. El historiador Alejandro Valderas, que hace 10 años ya hizo una documentación exhaustiva del cementerio, cuando formaba parte de Servunle, ha recordado que hay un inventario con tumbas muy importantes. Entonces surge la idea de hacer un inventario, como se había hecho en La Bañeza, que es de donde yo soy, y se había hecho un inventario de todas las tumbas antiguas para ver cuáles se conservan y cuáles no. En León teníamos un pequeño proyecto, que era el plan especial del casco, que está agregado al Plan de Ordenación Urbana de León del 2004, en el que se catalogaban cuatro tumbas. A mí me pareció que cuatro eran muy pocas. Entonces hice una propuesta, la propuesta la recibió Carlos, que era entonces el gerente, y Hurtado, que era el secretario, y intentamos buscar qué se podía hacer. Los interesados en formar parte de esta ruta se pueden apuntar en la web de serfunle.com o en el teléfono 987 80 80 59.